El Cielo ¿Puedes decir que estamos de cojones? Se va a ver donde hay una puta arma aquí Me estoy dando 20 Y ahora voy a hacer 20 Esa es donde falta que venga Bueno ya no partíamos listos No partíamos listos No, es 0 Pero que rico Si yo me lo quita Antonio ¿Cuál? ¿Rico cuál? El zumo Hay gente mala por aquí A ver, ven aquí donde estoy yo Ven, ven para acá Nos voy a reencontrar al malo Al malo, al malo Fuera, también era ágil Ahora voy a Antonio Dentro del zumo yo estoy a tope Ah, no tengo nada Pues te diré Antonio que casi, casi, casi Porque yo a mi no me gusta comprar Así a lo loco Casi me he comprado un teclado nuevo Pero bueno Porque He puesto He puesto un poco raro Otra vez el teclado Y acabo desmontándole Hombre Hombre Algún pelo De los pocos que me queda en la cabeza tenía Pero... Tampoco... Vamos, he visto teclados con millones de kilos de mierda ¿No ha sido el ratón? No Seguro El ratón no es... El ratón no es el que se queda la letra E, pilladla Bueno No descartes, no descartes nada No, ya te digo yo que no es el ratón Y sí que lo descarto Vale, vale Es que es diferente el síntoma Antonio Vale Mira, ven para acá, corre Joder, pero... Es como suya ahí está en acto No rompas, no rompas nada, ven A ver Espera, a ver Por las cadenas De puta madre De puta madre Joder Ah, bueno, espera Es que no encuentro... Ahora, ahora ya Ya, tranquilo Antonio Vale Mira, ahí tienes un teclado Ay, qué cachondo es el Antonio Ay, qué cachondo es el Antonio Es que es buena, eh El chiste es que yo cojo algo Es que el cachondo es el Antonio Si es que yo no sé cómo no te has cogido en el Club de la Cometa, Antonio Y te vayas teniendo la corona, eh ¡No, me has dado un nombre! ¿Qué te vayas teniendo? No te vayas teniendo la corona Y eso ya me hace cuatro te he mandado un enlace de tiktok no he visto de la gente por mi cuenta bueno pues yo he sacado 16 hace tiempo que acaba lo del plátano pero he salido esta semana bueno con cogerle vale es una expresora edson con un accesorio para el primer como tarjetas como la del otro día que pusimos la pegatina así cualquiera las que tenemos no agarraría la tinta pero a lo mejor sí no es perosa en principio me da sensación como que no agarraría pero hay muchos tipos de tinta digo joder así no se puede cortar ni pegatinas ni recortar un follower nuevo hostia o de no se que 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 si es ruso pues normal no 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 es ruso pero vamos tiene un nombre un poco complicado y bueno yo no de aquel otro día estuve haciendo lo que estabas haciendo tú del el que joder lo de cuantas señas que te envío un gestor automático de cuantas señas no es que esto no lo he mirado pero que es un programa es un EO no un Excel no yo lo estoy haciendo no en un Excel yo te voy a decir lo que voy a hacer es que me diste tu la idea un poco la idea y he llevado tiempo queriendo hacer algo con la escoterdina lo mío es bueno voy a hacer dos cosas si me da ese pasarlas al limpio en plan bonito si a tener como una escritas y luego pones PDF interactivo unos enlaces para ir a las páginas no se por ejemplo es lo que voy a hacer yo pero de momento voy a hacer el Excel lo haré pues un PDF lo que sea si se pueden guardar pero no queda bonito pues igual si no bueno bonito quiere decir que los Excel no son quedan bonitos impresos y como yo lo quiero tener en digital y en analógico pues cuando acabe me va a sentir tan bonito bueno Antonio yo te digo a ver de momento el concepto que te he enviado no se ha vuelto porque no tiene el fundrante simplemente lo que hace ese ese chisme es crearte cuatro señas ¿vale? aleatorias yo yo es para guardar las que tengo ya registradas si yo a ver yo voy a contar mi caso que no es como el tuyo ni mucho menos este me va a mandar mi prototipo ¿eh? bueno a ver yo el el problema que tengo es que yo tengo más de 5 contrañas la misma contraña eso eso no es bueno yo te digo que no es lo mismo bueno yo también yo también tengo mucha arrepentida ¿eh? bueno pues ahora lo que voy a hacer va a ser cada una cada una va a llevar la suya ¿vale? y luego si en cualquier momento quiero una nueva pues la genero inmediatamente con un digo pues que esto tienen que tener va a ser de 10 o por el de puta maquillada porque claro ya no te cuesta ahí nada pensar quería simplemente copiar y pegar copiar y pegar y ya está y luego decirle al al croc que me da algo así te voy a hacer unas panestas como no son comprometidas ahora no se me recomienda te voy a mandar una foto borralas de las hojas no, no me voy a poner una pincela y esa es una hoja interna que imita como si eso imita como que las hojas son de un cuaderno que aquí se llama este será chino te he mandado eh vale a ver las fotos como no quiero de momento hombre me gustaría encuadernarlo más así pero como soy pobre pues con esa mierda pues pero con encuadernado una cosa a ver una una estafa de plástico yo es que no quiero hacer una cuanta señal que no pueda cambiar no bueno esto como esto bueno yo lo imprimo para tener papel pero el digital sí que voy a poder cambiar si alguna vez tengo unas que cambiar pues imprimo esa hoja donde está cambiada si lo tengo actualizado ya sé que lo que está escrito queda yo no quiero eso yo quiero algo que se pueda modificar en cualquier momento el papel no ya lo sé 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 que el papel como no lo haga con un tip es complicado lo que se va a tener su versión analógica digital y la digital pues como los PDFs se pueden poner contraseña pues lo voy a poner contraseña al PDF de momento es el que tengo generado aún es aún es el que tengo generado ya ya va con contraseña pues pero claro voy a tener todas las contrasillas es que claro me he puesto ahí en el en el clave y tengo ciento y pico contrasillas ahora ya en muchos sitios no te dejo bueno la contrasilla que quieras te esfuerzo no pero es que hay espacio tal y como genero yo los contrasillas podrían verlos si ya yo las genero aleatorias vale yo genero dos dos pero a veces aunque sean aleatorias no valen porque te exige a mejor tú imagínate una contrasilla muy complicada que tienes números y letras y tal pero no tienes ninguna mayúscula y ahora hay en sitios que dice que por cojones tiene que tener una mayúscula pues a lo mejor tiene 17 minúsculas 13 símbolos raros y 14.000 números pero como no tiene ninguna mayúscula pues te dice que no es válida tal y como lo he hecho yo para ese sitio tal y como lo he hecho yo no tengo esos problemas en ningún sitio porque gente mala Victoria ahí atrás porque yo lo que le he generado ha sido creo que son 10 números de momento no se me tocará generar algún número más pero vamos con 10 creo que es lo que este es un expediente máximo te pide mínimo 8 lo que pasa es que te pide mínimo 8 que tenga una mayúscula una mayúscula un símbolo raro es que yo lo que he hecho es que yo lo que he hecho he sido generar 10 vale con con me genera dos dos mayúsculas dos mayúsculas dos mayúsculas dos mayúsculas dos mayúsculas me generan varias mayúsculas y mayúsculas las dos cosas luego me generan dos números también y dos símbolos raros no es eso sino que no te dejan poner cualquier número raro porque si por lo raro no te dejan tiene que hacer el dólar no sé entonces en algunas me ha tocado modificar porque no me dejaban poner las que yo entendía porque a lo mejor me ponen a mi comas se alenten y no sé qué y pues dicen pues no eso no no se puede claro por lo de mayúsculas minúsculas símbolo raro está cubierto pero eso tengo 10 10 letras pero eso es lo que tengo al final 10 con como mayúsculas minúsculas y eso hay 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 una pega ser números aleatorios a ver que le das un un enter se modifica se modifica todas las aleatorias esperamos esperamos espero que vaya funcion es que he estado mirando por ahí como la gente necesitas si lo pretende esto retener el cerebro no 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 a ver yo en ningún momento lo voy a tener he visto varios programas y no veo ninguno que me que me guste coño tus amigos los que están con la vida por fuera aquí están las manos o a los del tiempo a los tiempo solo quedamos 8 8 4 cuidado que me han pegado un francazo de que toma por culo voy a mí están ahí arriba donde y atrás un spiderman como el que lleva murulú muerta rata podrida toma medallón he cogido una rata llevada medallón y viene gente bueno cuidado espera que tengo que recarregar no se fuera 5 eh tengo aquí zumito toma zumito fuera eso no queda uno solo quedamos tres si pues tú y yo y otro recarga si es lo que me tienes que decir antonio voy a voy a por uno que bueno que pasa aquí que ha muerto aquí tanta gente en tan poco tiempo allá ya sé dónde está la rata esa está ahí arriba pegándose una regada cojonuda como andas es algo antonio estoy curando ¿dónde está el tío? joder antonio pero no me ves donde estoy disparando no te veo joder antonio tengo un mapa pues el tío viene por mí ¿eh? madre ya estoy aquí ya estoy aquí no te preocupes toma toma ratita podrida victoria magistral tú hombre Antonio y no será porque no 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 porque me estoy curando que me estoy peinando que la está no sé qué y tengo yo que cargarle de esta bestia parda bueno hombre me lo ha dicho muy bien ha costado poco ¿eh? ya ya bueno ha costado poco pero bueno yo voy a hacer una cosa antonio venga a ver que tienes que dedicar a todos los telespectadores tengo que dedicar esta victoria a un por si acaso ¿no? por si acaso por si acaso mañana no podemos jugar a un streamer que quiero los seguidores de youtube y de Twitch que apunten antonio 27 0 9 1 1 seguirle en Twitch está dando está dando unos streams de calidad pero de calidad de calidad y espectáculo y espectáculo bueno esta victoria es una mierda al lado de lo que hace él así que así que bueno pues eso apuntar al código creador antonio 27 091 y sobre todo en Twitch que es gratuito de momento ya cuando os monitice ya ya Dios dirá también también pueden sufrir gastos hombre tiene tiene Paypal y tiene de todo ya si quieren si quieren si no hagan uno de cuenta directamente vamos a volver a la sala a ver si me gasto cinco estrellas que por cierto antonio había una cosa kilogramos